El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. La licencia ambiental otorgada a EMAR fue analizada por el alcalde y la directora de Corporinoquia en Yopal, Casanare. La licencia ambiental debe estar en manos de Serpa y no de EMAR. El alcalde del municipio de Arauca se reunió con la directora de Corporinoquia en la ciudad de Yopal por la preocupación de la licencia ambiental que se le otorgó a la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Preocupado por la problemática que tiene la ciudad capital, nuestro municipio de Arauca, con respecto al aseo o al desaseo que se está presentando en nuestra ciudad, debido a que hay una empresa que tiene este contrato pero que hace un servicio demasiado mal, afeando las calles, contaminando nuestro medio ambiente. Y preocupado porque a EMAR no hay quien la ponga en cintura, EMAR es una empresa que existe pero en forma abstracta, pues parece que no tuviera gerentes, parece que no tuviera vehículos, parece que no tuviera personal. Según el alcalde de Arauca, la empresa de aseo de Arauca, EMAR es incompetente para la recolección de la basura. Es una empresa incompetente, es una empresa que no cumple absolutamente nada. En el relleno sanitario hay unos problemas de lexiviados, hay unos problemas grandes de filtraciones, hay unos problemas grandes de que las lagunas están sobre inundadas en este sector y parece que a EMAR no le pasa nada. Pues preocupado por esta situación fui allá, hablamos con ella, ella se comprometió que iba a mandar una visita, hay unos requerimientos que le está haciendo a EMAR y hay unas preventivas que EMAR tiene que cumplir. Esto fue una visita que esperemos que dé sus frutos en los próximos días, donde como alcalde hizo unas denuncias de forma grave, la interventoría también ha hecho unas denuncias, donde EMAR no cumple, la comunidad de nuestra ciudad capital también ha hecho unas denuncias, el procurador está haciendo unas denuncias, la comunidad, los veedores que han ayudado mucho están haciendo unas denuncias, porque hay una inconformidad del pueblo de Arauca debido a la mala prestación en la recolección de nuestras basuras en el municipio de Arauca. Para el burgomaestre de los araucanos es preocupante el mal estado como se encuentran los vehículos de esta empresa, como lo denunció el director de tránsito. Hoy me preocupa a mí ver cómo sale el director de tránsito y transporte, haciendo unas denuncias públicas, donde EMAR no tiene un parque automotor, en unas condiciones aceptables para recoger el aseo de nuestra ciudad capital. El alcalde de Arauca ha iniciado unas acciones policivas en contra de EMAR por las falencias en la recolección de basura. Como alcalde estoy tomando unas iniciativas también, estoy haciendo un control policivo para requerir a esta empresa y de forma urgente vamos a ver si EMAR tiene la gallardía, tiene la capacidad de decir, mire, soy incompetente para recoger el aseo en la ciudad de Arauca. Por eso, como alcalde he iniciado unas acciones policivas en contra de EMAR por las debidas faltas que hace todos los días en la recogida del aseo en nuestra ciudad capital. Como alcalde, en estos momentos no quiero escuchar más excusas de EMAR, sino que se ponga a recoger esta basura en forma seria, en forma responsable, que no nos dañe el ambiente en nuestra ciudad capital, que no nos dañe la salud y sobre todo que no le haga más daño al bolsillo de los araucanos cobrando un servicio que no lo presta eficientemente esta empresa. Por eso, como alcalde, lo he repetido en todas las ocasiones, que fue un contrato leonino a espaldas que le hicieron al municipio de Arauca con unas legulelladas que de verdad uno se queda aterrado, asombrado, que como una administración va a hacer un contrato de esta índole, perjudicando no solamente a la administración municipal, sino a toda la comunidad del municipio de Arauca. Es así, Carlos, que el gran problema que nosotros tenemos es que EMAR a escondidas del pueblo, a escondidas, se adueñaron de la licencia ambiental en Corporinoquía. Cuando las licencias ambientales tienen que reposar en manos o del municipio o de Encerpa. Ahora habrá que esperar en que termina este segundo rau entre la administración municipal y la empresa de aseo de Arauca, EMAR.